Música Es real, un pedacito de cielo Que mis labios son que quiero Que mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Que te va a decir si hay en todo el mundo Lo que les parece absurdo Nunca voy a encontrar a nadie Que se te hace en el día de hoy Tienes diez sentidos perdidos Que regalo de tu corazón Solo a ti Música